Espera, ¿qué? ¡No! ¡Cállense la boca! ¡Gia mide menos que yo! ¡Gia! ¡Ya! ¡Me estafaron! Digamos que 50... ¡No! ¡Gia es más chiquita, man! No me jodan, miren. Es que no tengo video. Ok, ya. Pueden ver esto. Ok, esto sí pueden ver porque es mi video. Entonces, miren. Atrás está Rampage. Y Gia... ¡Beso más alta! O sea, es que no se ve bien. Pero sí soy más alta, creo. Creo que sí. Creo. Hola, Milu. En la perspectiva de Yorca. Es mi perspectiva. Yo la veo más chiquita, creo. Pero es que en realidad tampoco es como que... ¡Guau! ¡Qué alta es Yorca y Gia es chiquita! No, nos llevamos así, creo. O sea, somos dos minions igual. O sea... ¡Puta! Tampoco es como que... ¡Guau! ¡Qué alta! No, Gia no me respondió. No, no me respondió.